Cuando algo se complica o no encuentras la manera, mi amigo el inventor tiene ideas para vos. El inventor tiene buena intención, comparte su saber y su gran corazón. Cuando mi Juanchi Robot musical esté listo, con suelo apretar un botón, podrá cantar la canción perfecta para cada ocasión. Cuando quiera divertirme, cantará una canción de rock. Y cuando quiera irme a dormir, cantará una canción tranquila. ¡Vamos a escuchar un rock! Claramente, esto no es un rock. ¡A dormir! ¡Hola, Juli! ¡Hola, profesor Juanchi State! Disculpe que lo moleste. Pero no me puedo dormir y mañana tengo un campamento, así que tengo que dormir ahora. Tranquila, Juli. Estoy para solucionar tus problemas. Primero, debo analizar tu bostezo. Seguramente no será un bostezo de aburrimiento ni de cansancio. Sí, ¿no? A bostezar. ¿Ahora? Sí. Es un bostezo muy corto. Yo lo llamaría un bostecito. No tenés sueño, Juli. Es que tengo que dormir, si no mañana voy a estar muy cansada. Amigos, ¿a ustedes alguna vez les pasó que al otro día tenían de todo para hacer y no se podían dormir? Amigos, voy a analizar su bostezo. A bostezar. Tampoco tienen sueño. Juli, acompáñame. Ah. Según mis cálculos juachis, matemáticos y juachis científicos, para dormirnos rápido y temprano debemos contar cinco ovejas. Juli, recóstate en el juanchisillón. ¡Ay, genial! Te voy a ayudar. Estas ovejitas ayudarán a Juli a dormirse en menos de lo que cante un gallo. En este caso, una oveja. Genial, genial. ¿Estás lista? Sí. Muy bien. Una oveja. Lista. Dos ovejitas. Tres ovejitas. Cuatro ovejitas. Y cinco ovejitas. Que duermas bien, Juli. No, un momento. Yo todavía no tengo sueño, ¿eh? Ah, no. Entonces, seguimos contando más ovejas. Tiene que haber una manera que no sea con las ovejas. Y, profesor, ¿no hay otra manera de dormirnos? ¿Otra manera? Sí. ¡Ajá! Tengo una idea. Tiene una idea. En lugar de contar ovejas, podemos contar un cuento. ¡Ah, eso! Me encantan los cuentos. Sí, sí, sí. Amigos, ¿están listos para saber el método? Escuchen, escuchen. Muy bien. Primero. Apagamos la luz y dejamos encendida la luz del velador. Luego, ponemos una música relajante. A ver, robotito. Música. Tercero. Abrazamos un osito de peluche bien suave. Ah, un osito. ¿No puede ser una oveja? Sí, Juli. Cualquier peluche quizás suavecito. Bueno. El siguiente paso. Cerramos bien los ojos. Párpado con párpado. Pestaña con pestaña. Pestaña con pestaña. No, 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 que está durmiendo. Shh, shh, shh. ¡Fuera, fuera! ¿Y esto es un sueño? Estoy soñando. Perdón, Juli. Es que justo entré un mosquito. Ay, estoy despierto otra vez. No importa, Juli. Repitamos los pasos. Bueno. Bien. Uno. Apagar las luces. Dos. Escuchar una música con efecto soñador. Música. Tres. Abrazar a nuestro peluche favorito. Cuatro. Cerrar los ojos. Así. Y el quinto, llamar a una persona que queramos mucho para que nos cuente un cuento. El cuento. Había una vez, hace muchísimos años, en una tierra muy lejana, una princesa que no podía dormir. Pero un día, llevó un inventor, Juanchi inteligente, de ideas Juanchi geniales, y decidió ayudar a la princesa. Con sus cálculos, Juanchi matemáticos y Juanchi prácticos, hizo un experimento Juanchi increíble. Y cuando menos lo esperaba, se dio cuenta de que la princesa ya estaba dormida. Dulces sueños, amiga. Que duerman bien, amigos. Y recuerden dormir en sus camas. Verán que dormirán mucho más cómodos. Música. Música. Música.